Sí, mucha gente, la verdad que sí, mucha familia, gente amiga, un lindo domingo. Bien, ¿todas las niñas han estado demostrando hoy la gimnasia acá? Sí, todas las niñas del Centro Cosmopolita y recibimos también al Club Cremería de Carcaranía que nos acompañó. Bien, una muy linda mañana, ¿ya casi están terminando? Sí, estamos terminando el primer turno del nivel básico y en minutitos arranca nivel jardín. Bien, en nivel básico, ¿cuántas chicas presentó el Centro Cosmopolita? Centro Cosmopolita, 31 nenas y 9 nenas de cremería. ¿Diferentes edades? Diferentes edades, de 5 a 12 años. Bueno, ¿recordamos a la gente que quiera, que tenga alguna nena, que la quiera traer, los días que entrenan, que ensayan ustedes aquí en el centro? Sí, nosotros acá estamos martes y jueves, también los días viernes, desde las 4 y media. Sí, mucha gente, la verdad que sí, mucha familia, gente amiga, un lindo domingo. Bien, ¿todas las niñas han estado demostrando hoy la gimnasia acá? Sí, todas las niñas del Centro Cosmopolita y recibimos también al Club Cremería de Carcaranía que nos acompañó. Bien, una muy linda mañana, ¿ya casi están terminando? Sí, estamos terminando el primer turno del nivel básico y en minutitos arranca nivel jardín. Bien, en nivel básico, ¿cuántas chicas presentó el Centro Cosmopolita? Centro Cosmopolita, 31 nenas y 9 nenas de cremería. ¿Diferentes edades? Diferentes edades, de 5 a 12 años. Bueno, ¿recordamos a la gente que quiera, que tenga alguna nena, que la quiera traer, los días que entrenan, que ensayan ustedes? Sí, mucha gente, la verdad que sí, mucha familia, gente amiga, un lindo domingo. Bien, ¿todas las niñas han estado demostrando hoy la gimnasia acá? Sí, todas las niñas del Centro Cosmopolita y recibimos también al Club Cremería de Carcaranía que nos acompañó. Bien, una muy linda mañana, ¿ya casi están terminando? Sí, estamos terminando el primer turno del nivel básico y en minutitos arranca nivel jardín. Bien, en nivel básico, ¿cuántas chicas presentó el Centro Cosmopolita? Centro Cosmopolita, 31 nenas y 9 nenas de cremería. ¿Diferentes edades? ¿Diferentes edades? De 5 a 12 años. Bueno, ¿recordamos a la gente que quiera, que tenga alguna nena, que la quiera traer, los días que entrenan, que ensayan ustedes aquí en el centro? Sí, nosotros acá estamos martes y jueves, también los días viernes, desde las 4 y media de la tarde. Quedan pocos lugares, así que tienen que venir, charlarlo conmigo y buscarmos un lugarcito. Sí, mucha gente, la verdad que sí, mucha familia, gente amiga, un lindo domingo. Bien, ¿todas las niñas han estado demostrando hoy la gimnasia acá? Sí, todas las niñas del Centro Cosmopolita y recibimos también al Club Cremería de Carcaranía que nos acompañó. Bien, una muy linda mañana, ¿ya casi están terminando? Sí, estamos terminando el primer turno del nivel básico y en minutitos arranca nivel jardín. Bien, en nivel básico, ¿cuántas chicas presentó el Centro Cosmopolita? Centro Cosmopolita, 31 nenas y 9 nenas de cremería. ¿Diferentes edades? Diferentes edades, de 5 a 12 años. Bueno, recordamos a la gente que quiera, que tenga alguna nena, que la quiera traer, los días que entrenan, que ensayan ustedes aquí en el centro. Sí, nosotros acá estamos martes y jueves, también los días viernes, desde las 4 y media de la tarde. Quedan pocos lugares, así que tienen que venir, charlarlo conmigo y buscarmos un lugarcito. Pero sí, los grupos son muy numerosos. Bárbaro, ¿quién te ayudó hoy? ¿Quién colaboró con vos? ¿La chica de gentileza? ¿Cómo no me acuerdo el nombre? Sí, Marcela me ayuda, estuvo con las nenas y también estuvo evaluando en salto, yo estuve evaluando en suelo. Y bueno, la verdad que la gente del club, toda la comisión, como vista afuera, acá adentro todas las mamás en la venta, en la venta de entradas. Y agradecer también a la gente, toda la familia que colaboró con la entrada, la venta de números también, que las nenas ayudaron. Así que un gran día, la verdad. Estábamos viendo acá todo lo dulce que hay, los gorditos tenemos que ver todo eso. La verdad que esto es toda colaboración de los papás y encima vienen a trabajar para poder venderla. Sí, la verdad que sí. Como verás, hay un montón de tortas, la gente, todas las mamás, la familia se enganchó enseguida. También con la compra de los números y las mamás que me acompañan desde el año pasado, de este equipo que te contaba en la otra oportunidad que nos vimos, colaborando siempre y están siempre apoyando el deporte. Y bueno, todo lo recaudado es para la compra de materiales, así que laburamos todos. Y los chicos allá en la parrilla, los chicos de la comisión directiva que están, hay muchos. A pesar de que domingo temprano, domingo a la mañana levantarlos, son muy jóvenes, pero están trabajando a full, ¿eh? Están trabajando desde las 9 de la mañana. Algunos más dormidos.